Y ahí lo tienen a Joman Anielo, que definitivamente, además de guapo, es cocinero, hasta barbacoas sabe hacer. Ahí lo ven, en casa de él y de Sofía Vergara, porque ya están juntos y revueltos haciendo una barbacoa típica del 4 de julio, Día de la Independencia. Por cierto, en una entrevista por radio, él dijo este fin de semana que Sofía es sin duda la mujer de su vida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.